Los trabajos como hemos estado contando han sido con mucho tiempo, con mucha espera, con mucha paciencia, pero con buenos y excelentes resultados. Así que lo que esperamos ahora es que la comunidad siga acompañando como ha venido haciéndolo y que a partir de empezar a ver los resultados que ahora están a la vista, podamos seguir continuando con la restauración total del edificio, porque bueno, todos sabemos que falta, esto es parte del trabajo que hay que hacer, hay mucho por hacer, se han restaurado las puertas de la sacristía y de la contrasacristía, que creo que ya han sido mostradas también, y bueno, el cambio de lugar de la pila bautismal, la restauración de piso de la zona de la pila bautismal, y algunos otros trabajos que también hemos ido haciendo, creo que me estoy olvidando de algunos, pero los más importantes y los más significativos han sido estos. Así que bueno, felices por esto. Y también dar cuenta de que todo lo que se está haciendo tiene la impronta de simular o tratar de que quede lo más parecido posible a lo que había en aquel tiempo. Eso se trata de que sea lo más parecido al original posible, ¿no? Cuando uno restaura algo, es eso, restaurarlo significa tratar de dejar lo que más se pueda, como decía Andrés, los revoques que se sacó hasta ahora ya era imposible dejarlos, pero se va a tratar de reconstruirlo tal cual el original, así que esperemos. Y agradecer a toda la comunidad que han colaborado siempre, cuando hemos hecho rifa o hemos hecho otras cosas, han colaborado para la restauración del templo, agradecerle a Andrés que tan generosamente también colaboran, a Don Oren, ¿no? Todo esto es una colaboración para que este templo reluzca realmente y siga siendo el edificio emblemático de esta ciudad de Salto, tan lindo. Exactamente, y no deja de ser algo histórico y cada uno que ponga su granito de arena pasará a formar parte de la historia de esta iglesia, que es un patrimonio realmente más que importante para nuestra comunidad. Exactamente, es un patrimonio local, provincial, es un patrimonio de la ciudad más que nada, porque es un templo bello, el retablo mismo de este templo, en muy pocos lugares se encuentra un retablo o los retablos de los altares laterales, la imaginería, las imágenes que tiene de una belleza extraordinaria, son talladas, son imágenes hechas en madera, antiquísimas, ¿no? Bueno, así que pensemos que este templo se inauguró el 25 de enero, el final del templo, fue de 1883, ¿no? Así que tiene unos cuantos años. Y ahora el 25 de enero en los festejos patronales cumplirá un año más. Un año más y restaurándolo, porque las pinturas que vemos son originales, ¿no? Son las que vemos en el templo, son pinturas originales que vamos a tratar de respetar lo más posible, de dejar lo que más se pueda dejar y, bueno, de hacer lo nuevo lo que no haya solución. Muy bien, nosotros les agradecemos y también los felicitamos por esta obra faraónica, por decirlo de alguna manera, porque cuando vemos esto realmente nos asusta, decir, ¿cuánto les va a llevar? Gracias a ustedes y gracias al canal que siempre está presente para difundir la tarea que hacemos acá en lo pastoral y también en lo material, ¿no? En lo espiritual y en lo material. Muchas gracias. Gracias.